Hola, mi nombre es María Elena. Hoy vamos a ver cómo hacer un clúster con Penicam HPC. Primeramente vamos a definir qué es clúster. Clúster es un sistema mediante el cual conectando varios ordenadores mediante las redes se consigue que toda la potencia y el rendimiento de todos los ordenadores se junten en uno solo, como vamos a ver en la imagen. Tenemos un servidor, el servidor aquí que está con una pantalla y un CPU, un teclado y un mouse que va conectado con un switch. El switch que conecta varios CPU ordenadores donde hacen una conexión y si alguno se llega a dañar los demás se irían funcionando normal. Esto ayuda a que tenga mayor potencia y sea más veloz el servidor. Vamos a ver, vamos a descargar el VirtualBox de Google Chrome. Le damos a descargar VirtualBox. VirtualBox Oracle lo descargamos en Windows Hubs. Vamos a descargar, vamos a esperar hasta que descargue el VirtualBox. Es una máquina virtual que lo cargamos en Windows. También vamos a descargar PelitonHPC para hacer las pruebas en VirtualBox. Para hacer la práctica de cómo funciona el clúster. Está descargando aquí PelitonHPC. Bueno, yo ya lo descargué. Lo instalé en VirtualBox que es fácil de instalar. Hay varios videos donde lo pueden ver. Estamos dentro del VirtualBox. Ahí le vamos a dar en Nueva para empezar a crear nuestra máquina virtual de Pelican. Vamos a guardar con el nombre de Pelican Cluster. Con ese nombre lo vamos a guardar. Cualquier nombre lo pueden poner. Y vamos a darle de tipo Linux. Porque Pelican es de Linux. Vamos a buscar Debian de 64 bits. Va a ser de 64 bits. Y ya está. Le damos en Siguiente. Aquí vamos a dejarlo así nomás de 2GB de 2048GB. Y aquí le vamos a dar de 12GB. Va a ser nuestro disco duro de 12GB. Y ya lo tenemos todo con el nombre de Pelican Cluster. Debian de 64 bits. Y de 12GB. Le damos en Terminar y ya se creó nuestro servidor. Y nos vamos a Sistema. Vamos a Sistema. Ahí no tenemos nada que hacer. Nos vamos a Almacenamiento. Ahí vamos a añadir nuestra ISO. La Pelican que hemos descargado. Le damos clic en Añadir. Y vamos. Está en Descarga nuestro documento. Le damos clic en Abrir. Y ya está. Ya le hemos añadido nuestro Pelican. La ISO de Pelican. Como podemos ver. Nos vamos a Red. Para que sea nuestra red de uno solo. Le damos clic en Red Interna. Nos vamos a Avanzado. En Avanzado le vamos a dar. Le vamos a dar. Pcnet Fas3. Y le damos a Aplicar. Y ya está. Y nos vamos a. Iniciar. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestro Pelican. Está iniciando. Le damos Enter en Live. De 74 que sale ahí. Y esperamos a que cargue. A que intale. El Pelican. Puede demorar un rato. Espera. Y ahí. Ya nos. Ya. Ya intalo. Ahí le damos. En Login. Vamos a escribir. User. Nuestro usuario. Que sale ahí arriba. User. Y nuestro password es Pelican HPC. Aquí le vamos a dar. Pelican. Guión. Bajo. Z. Y clip. Y de ahí carga. Es para guardar. En nuestro director. Ahí le damos. Vamos a. Esperar. Y vamos a salir un rato. Para que creemos nuestros nodos. Voy a crear yo. Mi primer nodo. Con el nombre de Cluster. Nodo. Nodo 1. Le voy a poner. Y. Y. Va a ser de tipo. Linux igual. Sistema operativo. Tiene que ser el mismo. Vamos a buscar. Debian. De 64 bits. Y ya está. Le vamos a dar. En siguiente. Y ahí. Solo. Como es una prueba. De 512. Y le damos. En siguiente. Y el tamaño del disco duro. Simplemente. Para la prueba. De 8 gigas. Vamos a ver. Y ya está. Nuestro. Cluster. Nodo 1. De 512. Y el disco duro. De 8 gigas. Y. Le damos. En terminar. Ya está. Nuestro primer nodo creado. Ahora. Vamos a. Irnos a. Sistema. Ahí tenemos. Que destiquear. El disquete. La óptica. Y el disco duro. Y vamos a. Tiquear la. Red. Y también. Ya está. No vamos a red. El red. Va a ser igual. El mismo. Que nuestro servidor. Red interna. Ahí igual. Pc. Fas. Pc. Net. Fas 3. Y ya está. Vamos a crear. Nuestro siguiente nodo. El siguiente nodo. También va a estar con. Cluster. Le vamos a poner. Cluster. Nodo 2. Igual. Nodo 2. Y le damos el siguiente. Aquí. Igual. Como es para prueba. De 512. Nomás va a ser. El hardware. Y. Le damos en. Siguiente. Para el disco duro virtual. Va a ser igual. De 8. Nomás. De 8. Y le damos el siguiente. Y. En. Terminar. Y ya está. Nodo 1. Y el nodo 2. Creado. Vamos a continuar. Ah. También tengo que. Estique así. En el sistema. Disque. De óptica. Y disco duro. Y. Estiqueamos la red. Para que sea el mismo. Para que pueda haber conexión. Y aquí igual. Red interna. Avanzados. Pc. Net. Fas 3. Igual. Y en aceptar. Y continuamos. Ya está creado. Nuestro. Nodo 1 y 2. Nos vamos. A pelican. A nuestro servidor principal. Le damos en. Yes. Y esperamos. A que se cargue. Ya está. Y ahí igual le damos. Yes. Click. Le damos en. Yes. O enter. Para que siga cargando. Y ahí. Y ahí nos dice. Que vayamos a encender. Nuestros nodos. Y. Nosotros. Tenemos que iniciar. Los. El nodo 1. Y el nodo 2. Así que yo lo voy a iniciar. En mi nodo 1. Y también. Mi nodo 2. Está iniciando ahí. Esperamos a que cargue. Eso va a demorar un rato. Está cargando ya. Y el nodo 2. Y el nodo 1 también. Están. Cargando. El nodo 1 también. Ahí está cargando. Va a demorar un rato. Vamos a esperar a que cargue. Para que pueda funcionar nuestro. Cluster. Que es como dijimos. Que es un grupo de. Computadora. Que nos sirve para aumentar potencia. Y para que sea más veloz. Y sigue cargando. Esperamos a que carguen totalmente. Ya están. Los dos están cargando. El nodo 1 y el nodo 2. Ahí ya hay conexión. Con el nodo 1. Y también. Ya cargó el nodo 2. También ya hay conexión. Y nos vamos a. Nuestro servidor principal. Que es Pelican Cluster. Le damos en sí. Y ahí en ok. Que ya está encendido. Nuestra. Nodo 1 y 2. Y ahí escribimos start. Y aquí para que podamos entrar al gráfico. De nuestro Pelican. Ahí va a cargar. Y ya estamos. Ya ese es el gráfico de nuestro Pelican. Aquí vamos a buscar. La terminal. En la terminal. Vamos a escribir. IP Routen. Para que sepamos. Nuestra IP. Y si hay conexión. Vamos a ver la prueba. Nuestra IP. Es esa. La que sale. Play 10.11.12.1. Y si queremos saber. Nuestro. De nuestro. Nodo 1 y nuestro. Nodo 2. IP. Simplemente escribimos. El código. Ahí que dice. sudo. Npa. Y lo demás. Y ahí. Como podemos ver. Ya nos sale. Nuestra IP. Del nodo 1 y el nodo 2. Que termina en 48 y 99. Ahora nos vamos al nodo 1. Y escribimos nuestro usuario. Nuestra contraseña. Y vamos a escribir. Start X. Para que vayamos a gráficos. Y damos la prueba. De que esa era nuestra IP. Y le damos. En la termina. Vamos al nodo 2 ya. Y ahí también. Hacemos lo mismo. Para ir a nuestro gráfico. Al usuario. Nuestra contraseña. Start X. Escribimos para ir al gráfico. Y. Ahí estamos. En nuestro nodo 1. En la termina. Escribimos. IP Rout. Y ahí como podemos ver. Nuestra IP 10.11. 10.99. Como nos salía en. En nuestro. Servidor. Que se llama Pelican Cluster. Y es la misma. Y ahora nos vamos a. Nodo 2. Igual escribimos. Y ahí como 10.11.12.48. Hacemos la prueba. De que si. Es el mismo que nos sale. En nuestro primer clúster. El principal servidor. Ahí está que es lo mismo. Con ese código. Que está ahí. Con ese código. Y eso sería. Adiós. Adiós. Adiós.